Este mes que viene Porque guana me trae pasteles cayente y lechón asado Porque guana me trae pasteles cayente y lechón asado Este mes que viene A casa de guana me voy Este mes que viene A casa de guana me voy Guana me trae pasteles cayente y lechón asado Este mes que viene A casa de guana me voy Nadie puede detenerme De ir a casa de guana Este mes que viene A casa de guana me voy Este mes que viene A casa de guana me voy Este mes que viene A casa de guana me voy Este mes que viene A casa de guana me voy Este mes que viene A casa de guana me voy Este mes que viene A casa de guana me voy Este mes que viene A casa de guana me voy Este mes que viene A casa de guana me voy 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 Este mes que viene, a casa de Juana me voy Juana me trae pasteles gallente y lecho casado Este mes que viene, a casa de Juana me voy Este mes que viene, a casa de Juana me voy Este mes que viene, a casa de Juana me voy Gracias por ver el video.